Más originalidad, por favor. El pin del teléfono móvil o de la tarjeta de crédito es algo muy personal, pero siempre tendemos a utilizar los mismos. Fechas especiales, aniversarios, cumpleaños... ¿Usted cree que tiene una contraseña segura? Bueno, no creo que mi contraseña sea muy segura. ¿No lo cree? No, difícil. ¿Es difícil? Sí. No facilita, que ya a cierta edad de luego no te acuerdas. Claro, pero tienes el riesgo a que te la descubran. No, no la descubres la mía. Yo sí me la descubro, pero tú no. Para el móvil sí que cojo pautas, para, por ejemplo, contraseñas de ordenador, no. Ahora vamos a conocer a un experto en seguridad de dispositivos electrónicos para que nos dé la clave perfecta para nuestro dispositivo. ¿Qué tal, curro? Muy buenas. Me encantado. Un placer. Igualmente. Siempre es recomendable utilizar un número que no tenga ningún, digamos, ningún patrón que se pueda, digamos, asociar con nada tuyo, ¿no? Como es esa contraseña que te mandan en el banco, que son números aleatorios. Cada una más complicada y diferente de la anterior y así no nos acordamos nunca de nada y sí, y luego tengo problemas para volver a entrar en los bancos. La clave más usada y suele ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aunque parezca mentira, es la clave que más utilizan los usuarios. No, el 1, 2, 3, 4 no, ¿eh? No. Fecha de nacimiento, tampoco. No utilizo la misma contraseña para la tarjeta de crédito ni para el móvil, eso seguro que no. Y tener en cuenta también que tener una contraseña para el banco, en este caso para la tarjeta de crédito, y otra contraseña para el teléfono móvil, para el dispositivo. Sí, es muy importante porque muchas veces los ladrones lo que hacen es te miran primero qué contraseña pones en tu móvil y luego te roban la cartera y te quitan luego el dinero en el cajero, por eso es importante no utilizar la misma. La fecha de nacimiento mía, o sea, es facilísimo. La mía está pillado, vamos, me quedo sin teléfono en cualquier momento. Pues lo que no hay que hacer nunca es poner la fecha de nacimiento, nunca. También es muy importante utilizar números que realmente que no sean iniciales ni del DNI, iniciales de tu número de teléfono, porque eso es lo primero que van a probar los hackers, porque esa información incluso está en internet y todo el mundo la puede ver. ¿Qué contraseña utiliza? ¿Una difícil, una fácil, la misma para el cajero que para el móvil? No, eso no se lo puede decir. Claro, a ti te lo va a decir.